Les agradecemos a todos, siempre nos reciben con los brazos abiertos y con mucho cariño, así que muchas gracias. Tuvimos un show muy lindo, la pasamos bomba y les agradecemos a toda la gente que hace la fiesta de la Corvina. Felicitamos a las reinas también. Y bueno, estuvimos entregando y regalando algunas reveras a la gente que vino y a algunos amigos, a la conductora, así que nada, la pasamos bomba. Cuéntanos chicos, ¿de dónde vienen ustedes? De La Plata, de la Ciudad de La Plata. Venimos hace un año que estamos viniendo. Ganemos cada dos, tres meses, siempre, bueno, sangriamente nos abren las puertas. Vinimos el año pasado para la fiesta de la Corvina, vinimos a pasar el verano acá también porque después de la Corvina, como por todo el cariño de la gente, como que nos dio ganas de venir acá. Digamos ganas de veranear en la costa y dijimos, bueno, ese es el primer lugar que se nos ocurrió era acá. ¿Hace cuánto que está conformada la banda? Hace dos años. Con mucho esfuerzo, con mucho ensayo, siempre nos tomamos muy en serio el trabajo del laburo de músico. Bueno, y así también, bueno, se ven los frutos de lo que hacemos nosotros. Bueno, hace dos años que están, hace poquito, pero van recorriendo, lugar donde los llamen, van y están presentes, ¿no es así? Sí, tal cual. Tenemos las redes sociales por contrataciones, fiestas privadas, funerales, lo que sea, todo nos sirve para promocionarnos. Las redes sociales son Facebook, Signos, separado pop barra melódico y en Instagram nos pueden encontrar como signos.popmelódico. Perfecto, por acá contanos un poco, ¿cómo lo recibió San Clemente? Nada, espectacular como siempre, la verdad que es un lujo volver acá cada año. Nosotros, bueno, volvimos, vinimos el año pasado para la fiesta de la Corvina del año pasado y nada, quedamos encantados con la experiencia y queríamos volver. Y la verdad que no, nos reciben genial acá, es un placer volver siempre. ¿Por acá tu experiencia el día de hoy? La verdad es un espectáculo, siempre que venimos acá el año pasado, a mitad de este año, ahora en la fiesta de la Corvina, nos sentimos muy queridos por la gente, el recibimiento, los aplausos, siempre el cariño que reciben, los que se organizan, la verdad, nos sentimos muy queridos. Hace el segundo año que vienen aquí, ¿qué les parece la fiesta de la Corvina Negra en San Clemente? Es un espectáculo, la verdad es algo que tenemos en una medida la plata en los aniversarios, pero es algo muy distinto acá, cómo se da con las ferias y todo, lo lindo que se nota con la gente pasando por la calle caminando, que se compra, es algo muy lindo que se ve, de verdad, tiene algo muy lindo acá. ¿Se quedan disfrutando del pueblo? No vamos a quedar hasta mañana, sí, ya no volvemos, tenemos que trabajar, estudiar, todo, pero sí, igual en verano estamos volviendo, en enero seguramente hacemos nuestra gira acá, tocamos en hoteles, en bares, en bañeros, así que nos van a ver. La pregunta obligada, ¿comió alguien? ¿comió Corvina? Sí, comimos, obvio, obvio, sí, sí, hoy, 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 hoy estrenamos la Corvina. Nos estuvimos en el puerto, así que nos invitaron allá a comer, como siempre la gente de aquí tan amable y bueno, estuvimos ahí disfrutando de la Corvina y bueno, de toda esta fiesta tan linda. Y bueno, nos esperamos, bueno, nos vemos de vuelta el 15 de enero que volvemos aquí a pasar la temporada, vamos a estar en la playa, en los boliches, en algún hotel, así que los esperamos a todos por ahí y en las redes sociales, los esperamos también.